No sé si el héroe, pero bueno, por cómo se dio el trámite del partido, sé que fue importante porque por ahí podría haber cambiado el trámite del partido, podría haber sido diferente. Así que bueno, por suerte lo pude agarrar y por suerte podemos salir con nuestra estrategia de estar bien plantado y crear y tratar de enfocarla a la situación que tuvimos y bueno, gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. En una cancha que no es favorable, si viene juega para los dos, pero bueno, ellos están acostumbrados a esto. Así que bueno, como te dije, por suerte se mantuvo el cero ahí. Tuvimos la situación en el primer tiempo, hubo una que saca Ayrton abajo que le manda el córner, después tuvimos dos o tres llegadas que no terminaron, no fuimos finos a la hora de finir. Pero bueno, por suerte, y en el segundo tiempo por ahí me armó un poco eso. Por ahí nos plantó un poco más en nuestro campo y tratamos de poder ganar lo de contra y así se dio, la única que tuvimos, bueno, fue para dentro, gracias a Dios. Es difícil pelear por mantener la categoría, ¿no? Sí, sí, es difícil. Es un momento delicado, sabes que hay mucho en juego. La verdad es que no se lo ha decido a nadie, pero bueno, si bien no era el objetivo que teníamos, el objetivo no era mantener la categoría a principios de año. El objetivo era pelear más arriba y creo que hicimos partido y demostramos que pudimos estar más arriba. Pero bueno, lo que nos tocó es esto y bueno, el equipo cuando tuvo que poner el pecho lo puso, tuvo personalidad. Lo que no es que hicieron es la categoría a principios 그러니까 los insectos queह han teraz become творos. Lo que nos venís a hacer más allá de las bodas cosas que no son las mismas. Pero bueno, no, lo que nos pasa es. ¡Gracias!